Buenas tardes para todos, bienvenidos de nuevo a este espacio de la Chasco Lebol. Después de un receso por toda esta cuestión de la pandemia, empezamos con una charla espectacular a cargo de Yesenia Madrigal, ella es estudiante de doctorado en la Universidad de Antioquia, pertenece al Grupo de Evolución y Desarrollo en Plantas, principalmente ha trabajado con orquídeas y ton sobre la floración que es el tema que nos va a contar hoy. Les recordamos a todos que por favor silencien sus micrófonos durante la presentación de Yesenia para que no tengamos inconvenientes y que pueden dejar todas sus inquietudes en el chat. Sin más preámbulos, Yesenia, bienvenida. Yesenia, recuerda prender tu micrófono por favor. ¿Me confirman si ahí me escuchan y si están viendo la presentación? Claro que sí. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, muchísimas gracias por esta invitación que me hicieron pues como hacer parte de las charlas de cole o recientemente me uní a la mesa, entonces pues para mí es casi que un honor hacer parte como de este proceso que lleva toda la Asociación de Biología Evolutiva aquí en Antioquia y en general en nuestro país. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo florecen las plantas y cómo vamos a hablar de este tema, pues obviamente primero tenemos que introducir un poco precisamente cuáles son esas plantas que florecen porque en las plantas que tenemos o con las que estamos acostumbradas a vivir normalmente pues no todas producen este, digamos, este carácter tan especial de florecer. Entonces, aquellas plantas que florecen se conocen como las angiospermas o las plantas con flor y hacen parte de un gran linaje de plantas que se conocen como las embriofitas. Resulta que las embriofitas hacen parte, digamos, de un proceso bastante largo a nivel evolutivo, digamos, que incluyen muchos linajes de plantas en donde se pueden mencionar entre algunas, por ejemplo, los musgos, ¿sí? Que, digamos, son un linaje de plantas muchísimo menos divergente, es un linaje de plantas, digamos, no muy conocido para muchos, de pronto algunos están comunicados con aquellos musgos, por ejemplo, que utilizan inadecuadamente en los pesebres, pero los musgos, por ejemplo, hacen parte de este grupo que se conoce como briofitos. Tenemos otro grupo también dentro de las embriofitas que se conoce como los licofitos y aquí entran, por ejemplo, los licopodios, las elaginelas y aquí, por ejemplo, una planta conocida es el famoso conchol de pobres. Tenemos también los monilofites, este de pronto sí es un poquito más común para todos. En los monilofites también, digamos, incluyen lo que se conocen como helechos y obviamente, pues, en este grupo no solamente se incluyen los helechos, sino que también se incluyen las famosas colas de caballo o los equiseton, pues, que también hacen parte como de estos grupos temprano divergentes dentro de embriofitas. Tenemos finalmente dos linajes, digamos, que comparten una característica y es la presencia de semillas y en este caso nos referimos a las gimnospermas, que quizás es muy común para todos, digamos, hablar de los pinos, de las aborocarias, de los cipreses, pero en las gimnospermas también podemos encontrar otros linajes, digamos, mucho más interesantes y más cercanos para nosotros, como por ejemplo la samia, ¿sí? Como por ejemplo las cicadasias, como por ejemplo el guinco, que son linajes dentro de gimnospermas que son un poquito más diferentes de lo que conocemos como las famosas coníferas, pero que siguen siendo grupos que prácticamente son como fósiles vivientes y que tienen, pues, unas características bastante interesantes a nivel evolutivo y a nivel, pues, morfológico. Y finalmente entonces tenemos el grupo del que vamos a hablar el día de hoy, que son precisamente las angiospermas y quizás este es uno de los grupos más interesantes y más estudiados a nivel de biología, tanto a nivel de biología evolutiva, a nivel de biología comparada, puesto que incluye más de 300.000 especies y esas 300.000 especies quieren decir que casi que hay 300.000 formas distintas de hacer flor, ¿sí? Entonces, tienen características muy particulares, una de ellas es que precisamente presentan esas famosas flores o esas hojas modificadas que precisamente son cruciales para la reproducción en este grupo de plantas, entre otras cosas, pero también tienen otras características interesantes como la presencia de carpelos, que es la que finalmente da lugar a la presencia de frutos. Entonces, también son un grupo de plantas muy cercanas a nosotros porque no solamente son vistosas y hermosas en términos de flores, sino que también sirven de fuente alimenticia. Gran parte de nuestra alimentación, pues, está basada precisamente en los frutos de esas angiospermas. Entonces, inicialmente, pues, debemos definir una flor. Yo sé que muchos de los que están conectados quizás no son biólogos, quizás no están muy familiarizados con muchos términos, así que quizás algunos de los términos los voy a tratar un poco más despacio. Entonces, podemos definir una flor como un eje, ¿sí? Simplemente un eje de normalmente crecimiento determinado, es decir, que cesa su crecimiento, no crece indefinidamente, y que normalmente, sí, está compuesto por un montón de hojas modificadas, ¿sí? Y esas hojas modificadas, pues, a la larga van a tener, digamos, ciertas funciones en términos de reproducción o en términos de llamar polinizadores a la hora, digamos, de ciertos procesos en el ciclo de vida de las angiospermas. Resulta que son muy importantes, entonces, porque gracias a las flores, entonces, tenemos, por ejemplo, la presencia de los frutos, ¿sí? Porque en las flores, una de esas tantas hojas modificadas que hacen parte de la flor son los carpelos, y esos carpelos, justamente, después de que se da la fertilización de los óvulos, estos óvulos se convierten en una semilla, y esas semillas quedan al interior, precisamente, de toda una hoja que la recubre, que a la larga, es la que va a formar, entonces, esos frutos. Resulta, entonces, que esas flores varían enormemente en su forma, en su tamaño, en su número de partes. Podríamos hablar de una, digamos, hipótesis muy somera de cómo se clasifican las angiospermas en términos muy generales. Podríamos hablar, entonces, de todos estos grandes grupos que incluyen, digamos, una enorme diversidad. Y esa diversidad se ve marcada también en esa diversidad en las formas de las flores. Entonces, podemos hablar de unas angiospermas de divergencia mucho más temprana. Y esas angiospermas de divergencia temprana generalmente tienen unas flores complejas, unas flores muy vistosas, con un número muy alto de partes. Adicionalmente, generalmente, tienen organizaciones en espiral, entonces, son muy poco predecibles. Y, además, son, digamos, uno de los linajes menos estudiados y más raros dentro de todas las angiospermas. Tenemos las monocotiledonias. Quizás muchos las conocemos porque nos comemos gran parte de las monocotiledonias. Aquí se incluyen, por ejemplo, los pastos, el arroz, la cebada, el maíz, el trigo. También se incluye, por ejemplo, el banano, la piña, la cebolla. Pero también incluye muchas de las plantas ornamentales que utilizamos en muchos jardines, como, por ejemplo, las orquídeas, como, por ejemplo, las heliconias, por ejemplo, los lirios, etc. Tenemos también las eudicotiledonias basales. Y ya aquí, cuando hablamos de eudicotiledonias, entonces ya nos centramos, digamos, a un grupo que tiende a ser un poquito más predecible en términos de cómo interpretar las flores. Sin embargo, pues, siempre que uno se enfrenta a una flor, siempre se encuentra con muchos retos porque, obviamente, entenderlas implica tratar de manejar muy bien los términos, ser muy observador, tratar de encontrar homologías entre las diferentes partes. Sin embargo, en comparación con otros grupos como las angiospermas de divergencia temprana, estas primeras que les mostré, pues, las eudicotiledonias tienden a ser un poquito más simples en su organización, ¿cierto? No vamos a decir que son las más simples porque también tienen modificaciones florales muy interesantes, mucha fusión de partes, pero en términos generales, en términos de complejidad, sí tienden a ser un poquito más predecibles. Y entonces, en este grupo tenemos las eudicotiledonias basales y las eudicotiledonias centrales, en donde casi todos los estudios de anatomía comparada, de evolución, de biología, se concentran porque también muchas de las eudicotiledonias centrales existentes también sirven de fuente de alimento para nosotros, nada más con mencionarles la familia solanácea que incluye desde el tomate, el ají, el tabaco, ¿sí? Entonces, pues, obviamente, al ser una fuente de alimentación, pues, tienden a ser muchísimo más estudiadas. Resulta que las flores son netamente importantes en términos de la reproducción de las angiospermas, porque en estas flores, precisamente, uno puede encontrar esas porciones, esas partes que van a ser, digamos, que van a dar lugar a la fertilización, que finalmente va a dar lugar, entonces, a la formación de una semilla con un embrión al interior y que después, al madurar al interior de un fruto, va a ser dispersada por cualquier medio, bien sea que la disperse un ave, bien sea que la disperse un insecto, y eventualmente, pues, va a llegar a otro lugar, va a germinar y va, digamos, a formar un nuevo organismo de nuevo, ¿sí?, completamente vegetativo y va, digamos, a repetir el ciclo y prolongar la vida de esa especie. Resulta que, entonces, estas flores, digamos, si uno piensa más o menos en cómo se organiza una flor, pues, uno podría, digamos, partirla en unas partes específicas, sépalos y pétalos, que son los verticilos más externos, son las partes más externas, generalmente no son reproductivas, pero sí tienen algunos papeles en algunas especies en términos de llamar polinizadores, entonces, en ese caso, pues, tienen, digamos, una función indirecta en términos de reproducción. Generalmente, los sépalos tienden también a proteger los botones florales antes de que estén completamente maduros, pero, entonces, al interior de la flor es donde, digamos, pasa lo más interesante porque, entonces, tenemos los estambres que, normalmente, en su interior producen lo que se conocen como los granos de polen que, precisamente, al interior de esos granos de polen en donde se encuentran, entonces, esas células espermáticas masculinas que son las que van a dar la cuota masculina para la fertilización, ¿cierto? Y tenemos, finalmente, el carpelo, que, como les mencionaba al principio, es una hoja simplemente que se modifica y, digamos, encierra los óvulos al interior y esos óvulos, a la larga, digamos, son muy importantes porque al interior de los óvulos tenemos también unas células especiales que se conocen como la célula del huevo que, precisamente, va a ser la que va a ser fertilizada por esa célula que está al interior del grano de polen y, finalmente, pues, va a dar lugar a lo que se conoce como un embrión, ¿sí? Y, resulta que ese embrión siempre se va a formar, entonces, aquí al interior de la flor, ¿sí? Entonces, vemos que se forma el embrión al interior de una semilla esa semilla queda al interior de ese carpelo y, finalmente, entonces, tenemos la producción de ese fruto y, por eso, es que siempre en los frutos, al interior, entonces, encontramos la semilla y, al interior de la semilla, entonces, encontramos el embrión ¿Por qué, entonces, estamos hablando del embrión a estas alturas y la charla es, precisamente, de floración? Porque resulta que, normalmente, en las plantas, en el embrión no se producen todas las partes, digamos, que van a dar lugar a la forma final de esa planta Si uno hace la comparación con animales en animales, normalmente, en los embriones pues, muchas de las partes ya están preformadas, ¿cierto? Si uno mira un bebé cuando está al interior de la madre pues, ya antes de nacer el embrión ya tiene formada todas sus extremidades, su sistema nervioso central su sistema sensorial, su sistema reproductor, etcétera, etcétera Pero, cuando hablamos de plantas, si nos fijamos en ese embrión y nos paramos en este punto, pues, en el embrión, simplemente, tenemos al interior un cúmulo de células, ¿sí? Unas que van a formar estas dos, digamos, hojitas que se ven acá que es lo que se conoce como los cotiledones y vamos a tener una polarización, ¿sí? Es decir, unas porciones que van a ser más apicales y unas porciones que van a ser, digamos, un poquito más basales y resulta que esa polarización de ese embrión es importante porque al final, en esos polos, entonces, yo voy a tener una diferenciación de unas células, ¿sí? Que son las que me van a permitir hacer organogénesis es decir, a formar órganos nuevos justamente después de que se forma el embrión Entonces, es una característica muy interesante porque entonces las plantas, normalmente, la mayoría de las partes y cuando digo partes es lo que uno visualmente siempre ve las hojas, nuevos ejes, frutos, flores siempre se forman después del embriogénesis o sea, después de la semilla uno no tiene flores al interior de la semilla uno debe plantar la semilla esta crece vegetativamente y eventualmente, pues, va a formar esas flores y, pues, el resto, digamos, de partes que le van a dar complejidad a ese organismo Entonces, esto es muy interesante porque resulta que justamente esas células que se quedan ahí polarizaditas en estas porciones más extremas de esos embriones son precisamente las que van a dar lugar a los famosos meristemas, ¿sí? ¿Y por qué son importantes los meristemas? Pues resulta que los meristemas son un conjunto de células que normalmente se mantienen indiferenciadas en las plantas y son las que permiten que estas puedan crecer de forma modular es decir, que siempre, constantemente estén formando partes y que siempre estén formando lo mismo que forma un meristema siempre hacia los flancos diferencia primordios foliares o hojas y entonces, esto es muy interesante porque les permite entonces a las plantas perpetuarse, ¿sí? por ciertos periodos de tiempo y ellas no tienen problema en si simplemente se les quita tienen, digamos, un virus y de pronto tienen algún problema en una de las hojas ellas simplemente pueden hacer absisión de la hoja y seguir creciendo por otro de los puntos de crecimiento entonces, lo más interesante de estos meristemas es que gracias a estos meristemas se produce absolutamente todo en las plantas y cuando digo todo es que precisamente estos primordios de las hojas que se diferencian siempre hasta los flancos son los que van a dar lugar a las hojas y en las axilitas que es esto que vemos aquí un poquito más coloreado se forman siempre lo que se conoce como yemas axilares y esas yemas axilares háganse de cuenta que son mini meristemas que están en esas porciones que pueden tener cualquier diferenciación entonces, esos meristemas se pueden volver por ejemplo una rama se pueden volver una hoja se pueden volver una flor se pueden volver un zarcillo entonces, esto hace que las plantas a la larga gracias a la presencia de esos meristemas todo el tiempo estén formando partes resulta que esos meristemas se pueden zonificar uno puede muy bien digamos marcar qué porciones de ese meristema son más externas qué porciones son mucho más internas y dependiendo de eso uno también puede predecir un poco cuál va a ser la función de los tejidos que se van a derivar precisamente de esas células que están un poquito más externas en comparación con las que están mucho más internas generalmente las que están más externas son las que forman todo lo que tiene que ver con la epidermis de las plantas todo ese tejido que le permiten hacer un intercambio con el ambiente le permite hacer un intercambio gaseoso le permite por ejemplo aislarse de la desecación le permite por ejemplo acumular ceras para evitar entonces desecarse y evitar problemas de radiación solar etcétera etcétera y las capas que quedan más al interior pues generalmente son las que se encargan de formar todos los tejidos más internos que incluyen por ejemplo los tejidos de conducción cierto que son necesarios para que por ejemplo se puedan transportar se puedan transportar lo que sea absorbe de las raíces hacia los humideros también sirve para transportar aquellos azúcares que se están sintetizando en las hojas hacia donde se vayan a utilizar en el resto de la planta adicionalmente estos tejidos entonces también forman todas las digamos todas las porciones que tienen que ver con el metabolismo es decir todos esos famosos parénquimas que sirven para hacer fotosíntesis para hacer intercambio gaseoso etcétera etcétera y algo también muy interesante de los meristemas es que entonces uno también puede digamos diferenciarlos perdón uno puede digamos diferenciarlos por su forma y su tamaño cierto entonces resulta que no todos los meristemas son igual no todos se ven así como en forma de domo y estas características de que sean un poco más aplanados de que algunos tiendan a ser un poquito más convexos de que algunos sean en forma de domo pero sean muchísimo más ensanchados están muy relacionadas también con la forma de crecimiento que tienen esas plantas generalmente se cree que los planes corporales que son muy homogéneos pues normalmente tienen unos meristemas muy homogéneos que se comparten entre familias entonces por ejemplo en la familia de los pastos que generalmente sus formas de crecimiento tienden a ser muy similares pues generalmente todas comparten un meristema en forma de domo bastante predecible pero en algunas familias como por ejemplo hipericáceas en las familias de las asteráceas a las que pertenecen por ejemplo los girasoles que tienden a tener formas de crecimiento un poco más diferentes las euforbiáceas también como tienen formas de crecimiento más diferentes pues también existe una divergencia bastante importante entre cómo se organizan esos meristemas y pues la organización de esos meristemas va entonces a tener una relación intrínseca con por ejemplo qué tanto vaya a crecer en grosor la planta cómo va a ser la filotaxia es decir cómo se van a organizar las hojas que están saliendo de ese eje etcétera entonces qué pasa con esos meristemas resulta que siempre se forman las hojas hacia los flancos y siguen algunos procesos primero pues el meristema normalmente como son células es que están indiferenciadas es decir son células que no tienen una identidad particular ellas todavía no saben que si ya son hoja o no son hoja si están completamente indiferenciadas lo primero que ocurre es que precisamente se le da una señal a las células que están más hacia los flancos es decir más hacia estas porciones de acá para que se diferencien es decir para que adquieran una identidad usted va a ser hoja cierto una vez se le dice a esa célula usted va a ser hoja entonces esas esas digamos células comienzan a sufrir un montón de procesos de división celular de elongación celular y comienzan entonces a comienzan a adquirir una polaridad es decir hay unas porciones de esas hojas que van a quedar más cerquita del eje y hay unas porciones que van a quedar más lejanas del eje y por eso entonces uno al final uno siempre tiene hojas bueno siempre no en la mayoría de los casos tiene hojas que son laminares con una superficie que está más en contacto con el sol y una superficie que digamos está con menos contacto y que generalmente la encarga de hacer el intercambio gaseoso después una vez sea esa polaridad entonces ahí sí comienzan todos los procesos que tienen que ver con el crecimiento generalmente mucha división y mucha expansión celular para que esos primordios alcancen el tamaño deseado y finalmente pues viene toda la diferenciación que viene entonces a hacer digamos toda la ornamentación que se le va a poner a esa hoja si esa hoja va a tener estomas si esa hoja va a tener por ejemplo tricomas o pelos si esos tricomas o pelos van a almacenar sustancias etcétera etcétera resulta que no siempre esa iniciación de esos primordios se da hacia los flancos resulta que en grupos como las monocotiledonias es decir donde están los pastos donde están las orquídeas donde están los lirios en estos grupos esa iniciación de esas hojas normalmente ocurre un poquito más hacia abajo que hacia los flancos y vemos aquí en este grafiquito les ilustra un poco que las células fundadoras que se van a comenzar a diferenciar en esas hojas generalmente están por debajo del meristema entonces ese meristema generalmente si tiende a ser muy elongado si tiende a ser como muy muy acuminado y tiende a tener un diámetro menor ¿sí? y lo interesante de todo esto es que entonces al final las hojas terminan siendo envolventes entonces por eso por ejemplo uno tiene el maíz y cuando ustedes digamos exploran o quieren quitar una hoja del maíz ustedes se dan cuenta que se forma como una especie de vaina ¿sí? y por eso se llaman hojas envainantes que están cubriendo el eje porque precisamente desde que se formaron esas hojas se formaron por debajo del meristema de por sí disectar meristemas en monocotiledonias es un reto porque generalmente uno tiene que ir precisamente hacia muy abajo de la planta buscando precisamente el meristema que está envuelto en ese montón de hojas ahora bien esos meristemas generalmente tienen una como decirlo una regulación genética bastante compleja y no vamos a entrar en detalle en esta regulación porque vamos a entrar en detalle en otra pero antes de comenzar a hablarles de la regulación genética de los meristemas es muy importante recordarles qué sucede entonces con el ADN más que todo como para que tengan como una base aquellas personas que pronto no están muy familiarizadas con los conceptos resulta que todos los seres vivos entonces tenemos nuestra información genética codificada es decir tenemos un ADN que generalmente tiene unas porciones que digamos son la información base de todo lo que hacemos nosotros como seres vivos y tienen otras porciones que digamos son más de regulación que precisamente ayudan a que esos genes o esas unidades de información que existen estén activos o estén encendidos o estén apagados en ciertos momentos del desarrollo esto aplica para todos los seres vivos animales plantas hongos bacterias resulta que si queremos hacer digamos como una analogía para que las personas digamos entiendan un poco mejor podríamos pensar en el ADN como un libro de recetas entonces tenemos que el ADN es un libro de recetas y cada una de esas recetas es un gen entonces resulta que si pensamos así pues obviamente va a ser un poquito más fácil de entender cuando veamos más adelante cómo se da la regulación porque entonces obviamente uno puede tener muchas recetas distintas para un mismo plato y eventualmente uno puede juntar muchas recetas para generar un menú y tener digamos un almuerzo con su entrada su plato fuerte y su postre entonces vamos de ahora en adelante a pensar en ese ADN como una receta y vamos a ver entonces que esas recetas van a ser sumamente importantes porque son las que le van a permitir entonces a las plantas saber en qué momento sacar sus fichas y en qué momento entonces decir yo ya no quiero seguir produciendo hojas yo ya quiero comenzar a producir flores y entonces hacer esa transición que digamos es lo que más nos interesa en esta charla resulta que esa transición reproductiva implica que hay presencia de meristemas ¿cierto? entonces siempre cuando hay una transición reproductiva venimos de una planta que ya germina de la cual ya germina su semilla entonces ya está comenzando a crecer vegetativamente ya tiene un meristema vegetativo ¿sí? y ese meristema vegetativo como les mencioné ahorita está formando hojas hacia los flancos resulta que a medida que pasan digamos muchos factores entre ellos la edad entre ellos las hormonas entre ellos muchos factores ambientales como la temperatura como la luz que ya lo vamos a ver ahorita se dan entonces una serie de señales que hacen que esos meristemas que estaban formando hojas comiencen a cambiar ¿sí? comiencen a cambiar su señalización comiencen a cambiar su forma y como cambia su señalización y cambian su forma entonces generalmente forman otro tipo de digamos partes que es a lo que se le conoce como las inflorescencias entonces ese meristema vegetativo transiciona a un meristema de inflorescencia ese meristema de inflorescencia generalmente hacia los flancos va a señalizar para que entonces se formen brácteas y normalmente en las axilas de esas brácteas se forman meristemas florales entonces miren que vamos de meristema en meristema en meristema porque siguen habiendo digamos porque sigue habiendo presencia de meristemas porque son células indiferenciadas que a la larga son las que me van a permitir mantener un punto de crecimiento activo y que hacia los flancos hayan cosas que se me diferencien ¿cierto? y finalmente voy a tener una flor y por eso yo les mencionaba que las flores son de crecimiento determinado porque normalmente ese meristema deja de ser meristemático en una flor ¿sí? y entonces ya se determina es decir esas células dejan de ser completamente indiferenciadas adquieren una identidad y pues termina entonces en la formación de flores resulta que esta transición entonces está íntimamente ligada con un montón de factores que incluyen por ejemplo la luz incluye la respuesta a la temperatura incluyen vías autónomas que tienen que ver con el reloj circadiano tienen que ver con la edad y a la larga todo esto entonces implica que haya entonces un cambio y que ese cambio entonces pues obviamente vaya a resultar en uno de los digamos de las novedades evolutivas más impresionantes de las angiospermas que es precisamente la producción de flores resulta que simplemente les traje aquí un poquito un detalle de cómo digamos en términos de tamaño hablamos de los meristemas porque bueno si ustedes piensan en qué hay si los meristemas tan lindos que son no son tan fáciles de encontrar no son tan fáciles de ver una planta pues si uno desde no sé a 10 metros uno trata de buscarle el meristema al árbol definitivamente no lo va a ver porque generalmente siempre están hacia los puntos de crecimiento hacia los ápices por ejemplo de las diferentes ramas y adicionalmente a eso son demasiado pequeños y cuando digo que son demasiado pequeños estamos hablando de más o menos entre 100 a 170 micras que viéndolo más o menos en esta escala tenemos que son muchísimo muchísimo más pequeños que por ejemplo el tamaño de una mosca o por ejemplo el tamaño de los huevos de un anfibio entonces en ese sentido pues obviamente también por eso digamos no es que sean muy conocidos sino es que toda la gente hable de los meristemas puesto que digamos son una parte mucho menos asequible pero quizás es una de las más importantes en todo el ciclo de vida de las plantas porque gracias a estos meristemas pues se puede dar continuidad al crecimiento tanto vegetativo como reproductivo resulta entonces que como se da esa transición ya les mencionaba viene un meristema formando hojas ese meristema vegetativo cambia de identidad y al cambiar de identidad se convierte de un meristema vegetativo a un meristema de inflorescencia y ese meristema de inflorescencia como les mencionaba hacia los flancos miren que siempre la diferenciación es hacia los flancos va a formar entonces meristemas florales ¿qué tiene interesante los meristemas florales? pues básicamente los meristemas florales son los que a la larga forman las flores porque esos meristemas florales son los que van a dar lugar hacia los flancos a los sépalos a los pétalos a los estambres que ven aquí en azulito y finalmente a los carpelos miren que al final esa porción que era meristemática se convierte en un carpelo y por eso hablamos de que precisamente una flor es de crecimiento determinado y finalmente pues entonces tenemos presencia de flores resulta entonces que estos cambios pueden llegar a ser predecibles o sea uno sí puede ver cambios notables entre qué se está produciendo por ejemplo en un meristema pical en este caso para el maíz que está produciendo aquí hojas a los meristemas de inflorescencia que entonces ya comienzan a cambiar generalmente como les mencionaba ahorita se resupina un poco se agudiza un poco digamos disminuye el diámetro de ese domo de ese meristema y generalmente entonces hacia los flancos comienza a formar estas hojas modificadas que les mencionaba que son las brácteas y en su interior entonces finalmente los meristemas florales también existen casos como por ejemplo el caso del arroz el caso del tomate y el caso de muchas inflorescencias que son ramificadas en donde tenemos que ese meristema vegetativo adicionalmente a que transiciona meristema de inflorescencia también comienza a ramificar cierto entonces también hay unos meristemas particulares que se encargan precisamente de dividirse y de que a la larga entonces uno vaya a tener esos meristemas florales pero esos meristemas florales precisamente están haciendo parte de una gran rama entonces al final uno tiene estas espigas en donde todo esto es una inflorescencia y cada una de estas flores es cada una de estas digamos porciones amarillitas que ustedes ven sin embargo sigue siendo lo mismo sigue siendo una transición entre un meristema a otro y cada uno de esos meristemas tiene una señalización particular resulta que entonces esa complejidad de esas inflorescencias definitivamente está digamos marcada por entonces cuáles son esos cambios que se dan entre la transición de los meristemas y adicionalmente la maduración entonces no es lo mismo tener un meristema que transiciona rápidamente de meristema vegetativo a meristema de inflorescencia como es el caso aquí del tabaco o tener el caso en el que tengo un meristema vegetativo que transiciona a meristema de inflorescencia y se queda por muchísimo tiempo en meristema de inflorescencia resulta que estas dos digamos cambios en el tiempo de maduración de meristemas está íntimamente ligada con qué tanto vaya a ramificar la inflorescencia entonces generalmente por ejemplo en el caso del tomate uno tiene que las inflorescencias son muy ramificadas y eso se debe precisamente a que esta transición fue muchísimo más lenta entonces claro se queda muchísimo tiempo en meristema de inflorescencia tiene más tiempo de crecer tiene más tiempo de diferenciarse hacia los flancos de formar más flores en comparación con una transición completamente rápida en donde casi que el mismo meristema que transicionó se vuelve meristema floral entonces a la final yo no tengo inflorescencia sino que tengo flores solitares y esto entonces está acompañado también de un cambio transcripcional enorme es decir de todos esos genes todas esas recetas de cocina que les mencionaba ahorita normalmente no se comparten entre meristemas apicales y meristemas de inflorescencia generalmente hay una variación en esa señalización y hay unos genes específicos que están especializados para precisamente dar esa señal de ser inflorescencia hay otros que están especializados en dar esa señal de ser meristemas florales y por tanto entonces esa divergencia de esos genes que se van a pagar o se van a prender en esos procesos del desarrollo también están digamos relacionados con que haya unos procesos que sean más largos de maduración y unos procesos que sean mucho más cortos de maduración ahora bien ¿cuáles son esos procesos transcripcionales que están afectando entonces esa producción de que se dé una transición entre un meristema vegetativo y un meristema de inflorescencia? Existen un montón muchos de esos procesos están relacionados con factores endógenos es decir con un control intrínseco que tienen cada una de las plantas y otros están relacionados con factores abióticos o factores que digamos están más digamos relacionados a cómo la planta está respondiendo al ambiente vamos a comenzar hablando de esos factores endógenos y antes de digamos introducirnos un poco más debemos recordar que todos los organismos vivos aparte que tenemos también un ADN también tenemos unos ciclos que se conocen como los relojes circadianos ¿cierto? o los relojes virales resulta que esos ciclos circadianos son sumamente importantes porque generalmente responden a periodicidad es decir son ciclos que son normalmente 24 horas 12 horas luz 12 horas oscuridad y precisamente en esas en esas no o sea el drama con el copo es que tiene una memoria RAM muy bajita para el Windows que tiene recuerden por favor apagar sus micrófonos muchas gracias y precisamente en esos ciclos que son de oscuridad versus esos ciclos que son de luz normalmente se activan y se desactivan también periódicamente unos genes es decir unas recetas y gracias a eso entonces tenemos que hay una respuesta si dependiendo de algunos factores ambientales como son por ejemplo la temperatura y como son por ejemplo los cambios en nutrientes o en la disponibilidad de azúcares y los cambios precisamente de luz resulta entonces que todos los organismos tenemos estos estos digamos relojes que nos permiten digamos ser cíclicos en los diferentes procesos metabólicos que tenemos las plantas no se quedan atrás ellas también tienen su reloj circadiano y muy interesantemente este reloj circadiano está relacionado con su respuesta si a diferentes factores como por ejemplo la disponibilidad de luz la temperatura y esto incentiva si que hayan algunos genes que sean activos en ciertos momentos del día y que gracias a la acumulación de esos genes a la final se den señales de floración entonces uno de esos genes quizás uno de los más importantes y que es uno de los que integran la red son los genes constants resulta que estos genes son genes que son reguladores de ese reloj biológico de ese reloj circadiano y lo más interesante de todo esto es que normalmente se acumulan durante todo el día entonces normalmente las plantas que tienen esta respuesta pues generalmente necesitan ciertos periodos de horas luz para precisamente acumular estos genes para tener un pico de gen digamos acumulado solamente se acumulan en el día no se acumulan en la noche en la noche generalmente comienzan a degradarse y al día siguiente vuelve y empieza el ciclo por eso es algo periódico pero lo interesante de esto es que precisamente estos son los que dan esa primera señal para que entonces se dé una señalización río abajo de otros genes para que se dé entonces la floración y es muy interesante porque si miramos por ejemplo qué pasa cuando yo tengo la presencia del gen y cuando tengo una planta que no tiene la presencia del gen uno puede ver que se demora muchísimo más para transicionar a flor o sea produce muchas hojas muchas hojas muchas hojas y mientras que el normal ya transicionó el que es mutante o no tiene ese gen presente en su ADN entonces generalmente se queda produciendo hojas y a veces ni siquiera alcanza transicional entonces como les mencionaba esa periodicidad de esos genes constants está entonces íntimamente ligada con esa longitud del día si generalmente necesita días largos si la planta es de días largos necesita días largos para poderse acumular en las noches normalmente se degrada entonces si no tienen los días digamos un día con suficiente horas luz pues no alcanza digamos ese límite para poderse activar y simplemente se degrada y definitivamente no hay floración por eso hay algunas plantas que definitivamente si son de días largos o responden a muchas horas de luz no pueden florecer cuando están expuestas a poquitas horas de luz y eso ya lo vamos a ver ahorita adicionalmente a eso cuando si están digamos expuestas a ese número de horas luz necesarias para que esa planta pueda transicionar entonces se acumula este gen y el pico de acumulación de este gen generalmente coincide con un digamos promotor de la floración por excelencia que son los genes Ft de los que vamos a hablar ahorita más adelante y esto netamente da como consecuencia que se induzca la floración y cuando digo que se induzca la floración es que entonces se dé la transición de ese meristema vegetativo a ese meristema de inflorescencia resulta que otros factores endógenos aparte de ese reloj biológico están también relacionados con todo lo que tiene que ver con reguladores de crecimiento o las famosas hormonas generalmente las plantas necesitan hormonalmente o sea ellas normalmente tienen una señalización hormonal en algunos momentos tienen más producción de ausinas en algunos momentos tienen más producción de citoquininas y dependiendo de las concentraciones que tengan de las diferentes hormonas entonces se incentiva a que por ejemplo se produzcan más raíces a que se produzcan digamos picos de diferenciación para que se produzcan primordios de hojas y en el caso de la floración son muy importantes las hormonas que se conocen como las giberilinas resulta que las giberilinas son las hormonas de floración por excelencia y todas las plantas antes de florecer antes de que se dé la señalización generalmente tienen una alta concentración de giberilinas y son precisamente las que se unan de las tantas señales que recibe la planta para que entonces se pueda dar esta señalización existen otras hormonas que al contrario en vez de promover esa floración antes son represoras como por ejemplo el ácido abscísico como por ejemplo las ausinas que precisamente lo que lo que lo que digamos promueven es digamos la indeterminancia de meristemas por ejemplo el ácido abscísico generalmente es muy común en aquellos meristemas en aquellas yemas axilares que les mencionaba que estaban en las axilas de las hojas que se pueden quedar esperando por muchos periodos de tiempo convertirse bien sea en una rama bien sea en una flor entonces como son un grupo de células que se quedan indiferenciadas por mucho tiempo generalmente tienen altas concentraciones de ácido abscísico que permite que se queden indiferenciadas y que no se vayan a diferenciar en un órgano de forma prematura adicionalmente a las hormonas tenemos otro factor endógeno muy importante que es la edad y aquí pues entra digamos esas dudas de muchas mamás o de muchas personas cuando compran un cactus y quieren que ya el cactus esté en flor o que compran una orquídea en un vivero que está vegetativa y que está muy pequeñita y ya quieren que a las tres o cuatro meses ya tenga flores resulta que todas las plantas al igual que los seres vivos al igual que los animales tienen unos periodos de madurez tienen unos periodos que son juveniles y unos periodos que son de adultez y esos periodos de adultez están íntimamente ligadas con la reproducción entonces resulta que en plantas también existen no vamos a entrar en detalle en la red de señalización pero existen también unos factores que están íntimamente ligados a las fases juveniles es decir que siempre están encendidos cuando las plantas están en las fases juveniles y tenemos otros factores que se encienden cuando las plantas ya están transicionando y ya son adultas entonces una vez son adultas ya están completamente competentes para ser reproductivas y a qué me refiero con competentes son plantas que ya tienen el vigor suficiente acumularon la cantidad suficiente de azúcares son plantas que normalmente ya pasaron por toda esta señalización hormonal por la señalización que tiene que ver con todos estos factores transcripcionales y como les mencionaba pues digamos que son mutuamente excluyentes pues si estos juveniles están en gran concentración no se da la transición hasta que no comiencen a disminuir y comiencen a aumentar aquellos factores que están más relacionados con esas etapas de madurez en la planta entonces en este caso la edad también juega un papel muy importante y pues no se puede forzar a que una planta juvenil recién germinada pues vaya a producir flores otra de las de las digamos respuestas ya que tienen que ver con todo con todo lo ambiental ¿sí? son las respuestas a la luz y resulta que las plantas especialmente aquellas plantas que crecen en lugares que pasan por estaciones en climas templados en donde tenemos inviernos con horas luz muy cortas versus primaveras con días muy largos cuando tenemos este tipo digamos de ambientes hay plantas que definitivamente están adaptadas para responder a diferentes condiciones de luz entonces dependiendo de que tantas horas luz necesite una planta para florecer entonces hablamos de fotoperíodos de días largos ¿sí? si son plantas que necesitan más de 16 horas luz al día para que se puedan florecer y cuando digo 16 horas luz es 16 horas luz continuas es decir 2, 3 semanas continuamente creciendo a esas intensidades de luz ¿existen otras plantas? ah bueno y entre esas plantas pues hay muchas conocidas por todos la espinaca la papa los gladiolos la lechuga los claveles ¿sí? tenemos también plantas de día corto en las plantas de día corto es al revés o sea no necesitan días largos sino que necesitan horas luz de aproximadamente 12 o menos horas para poder florecer y en este caso pues hablamos por ejemplo de la soya del crisantemo de las dahlias del café de las lentejas el cannabis etcétera y finalmente tenemos unas plantas que digamos son como las que se sacaron la lotería porque son plantas que a pesar de que pasen por días largos o pasen por días cortos generalmente ese fotoperiodo no las afecta ¿sí? y generalmente responden de manera igual a si están expuestas a días cortos o así están expuestos a días largos y aquí tenemos por ejemplo las nicotianas los girasoles el pepino el maíz los guisantes el tomate etcétera ahora bien existen muchas adaptaciones de muchísimas plantas y aquí ya la historia de todo lo que tiene que ver con floración se comienza a complicar un poquito porque entonces aquí ya hablamos que durante la domesticación de muchas de las especies que utilizamos los seres humanos se han dado diferentes digamos cambios ¿sí? en la forma como regulan sus genes en la forma como se han dado digamos algunos cambios también en los mismos genes no solo en cómo los regula sino en la secuencia de esos genes y entonces esto digamos ha afectado diferentes condiciones ambientales que hacen que digamos esas plantas crezcan o respondan de forma particular a esas condiciones entonces les traigo un caso de la rosa ¿sí? esta es rosa chinensis una rosacea todos conocemos las rosas no hay familia paisa que en su jardín en algún momento de su vida no haya tenido una rosa resulta que estas rosas normalmente ¿sí? lo que sucede normalmente con las plantas de rosa es que responden a días largos es decir necesitan más de 16 horas de luz para florecer y entonces está relacionado con ese famoso constant ¿sí? de que justamente esté activo en el momento preciso bajo las horas luz adecuadas y gracias a que ese gen esté presente entonces se activa el famoso FT que les mencionaba ahorita que es el promotor de floración y ¡pum! tengo transición a flor ¿cierto? resulta que durante la domesticación es decir artificialmente los seres humanos hemos intervenido muchísimo en seleccionar aquellas características que nos interesan de algunas especies y durante esa domesticación entonces hay algunas variedades de rosas que se adaptaron precisamente a responder a días cortos es decir a tener poca disponibilidad de horas luz y que sea lo suficiente para florecer y lo divertido de esta historia es que entonces esto también incluye esos genes constant solo que los incluye de una forma distinta resulta que el gen constas normalito ¿sí? de esa planta pues como está en días cortos normalmente no se acumula como les mencionaba ahorita necesita acumularse cierta concentración para que pueda darse digamos la afloración resulta que estas rosas no tienen un constans ni dos constans tienen seis constans ¿sí? tienen seis copias de ese mismo gen y uno de ellos el constans 4 digamos que se comienza a acumular o sea él sí tiene la capacidad de acumularse de manera necesaria o sea en la concentración que la planta necesita en esos días cortos entonces es como si la planta tuviera un plan B ¿cierto? si no estoy bajo condiciones largas de luz entonces pues en condiciones cortas igual tengo un plan B un gen adicional que me permite suplir esa función y lo interesante de esto es que entonces al final la planta puede responder de igual manera a ambos mecanismos a tener mucha luz a tener poca luz y a la final va a florecer ¿cierto? y entonces este digamos es una de las de las formas por las cuales las plantas terminan siendo de día neutro ¿sí? porque pues terminan compensando digamos la falta de uno de esos genes con una copia adicional de los mismos otros cultivos insensibles hay un montón aquí simplemente les traje algunos ejemplos como la alberja las lentejas y la soya que también se han adaptado precisamente a esas condiciones de cambios de cambios en las horas luz y a la final pues terminan respondiendo de forma igual si están creciendo a horas largas o si están creciendo a horas cortas de luz ahora bien todas esas señales que les mencionaba que tienen que ver con qué tan expuesta está la planta de esas horas luz entonces se integran en lo que se conocen como los famosos integradores florales de la floración ¿sí? esos integradores florales lo que hacen es precisamente darle la señal transcripcional es decir genes recetas de cocina que le dicen entonces a esa planta vea ya es hora de que usted pase de producir hojas a que comience a producir inflorescencia resulta que uno de esos tantos genes que está involucrada en esa primera transición de meristema vegetativa a meristema inflorescencia son los genes FT yo les había mencionado que justamente constans ese que se activa con el ciclo circadiano que se acumula periódicamente justamente activa a este ¿sí? ¿qué tiene importante FT? hombre pues si yo tengo presencia de FT ¿sí? en exceso es decir si yo tengo una planta y yo obviamente artificialmente induzco que produzca mucho más FT del que tiene normalmente a eso se le conoce como sobreexpresión yo tengo que la planta florece muchísimo más rápido es decir miren que si comparo esta normal con este mutante tenemos que la normal forma muchas hojas y a la larga pues se demora no sé unos 55 días de forma vegetativa en el caso del arroz y al final pues empieza a formar las inflorescencias en una planta que sobreexpresa FT se puede reducir a más de la mitad del tiempo en la floración y uno puede tener plantas que obviamente van a crecer mucho menos porque la transición se dio mucho más rápida pero que van a tener flores digamos muchísimo más rápido tenemos el caso contrario si yo quito el gen ¿cierto? si es un promotor de floración ¿qué pasa si yo quito algo que promueve la floración? pues obviamente no voy a tener floración entonces este es el caso para los fenotipos que tienen que ver con yo quitar el gen de ese ADN quitar esa receta de cocina ¿sí? la planta ya no sabe cómo florecer y a la final yo voy a tener un montón de hojas formándose y nunca voy a tener esa transición entre meristemas y eso se puede digamos verificar con estas fotografías en donde en el mutante ¿sí? en donde yo no tengo el gen puedo ver que ese meristema se parece muchísimo más al meristema vegetativo y hacia los flancos no está formando inflorescencias no está formando brácteas simplemente está formando hojas ¿sí? ahí resulta que esos esos genes tienen unos genes hermanos ¿sí? como todo en biología digamos que hay uno puede clasificar también así como clasifica las especies uno también puede clasificar los genes los genes también han diversificado un montón los genes también se dividen entonces uno puede tener familias completas de genes y uno puede tener genes hermanos ¿cierto? genes que están muy relacionados entre sí que comparten un ancestro común resulta que los genes hermanos de esos genes TFT son los genes TFL1 y esos genes son muy interesantes porque a pesar de que son genes hermanos uno diría B son hermanitos hacen lo mismo resulta que son genes que hacen completamente lo contrario ¿sí? entonces son genes que normalmente están relacionados con la indeterminancia de los meristemas con mantener esas fases vegetativas entonces al final pues yo voy a tener que gracias a TFL1 yo puedo tener inflorescencias que crezcan mucho ¿sí? y que se vuelvan inflorescencias indeterminadas y que se queden mucho tiempo ¿sí? manteniendo esas células indiferenciadas formando flores hacia los blancos versus aquellas que tienen flores terminales que generalmente cesan la producción de ese TFL1 resulta que esto es muy interesante porque esa esa función de que sean activadores o represores dependen de otros genes que son los genes FD y estos genes son muy interesantes porque interactúan o sea físicamente interactúan con FT o con TFL1 para promover para promover o para activar floración resulta que cuando interactúa FD con TFL1 reprime floración y ese es el típico caso que nos encontramos en el meristema vegetativo es el típico caso que nos encontramos en el meristema de inflorescencia en donde gracias a que se da esta interacción yo estoy reprimiendo que haya esa transición versus si yo tengo la interacción de FD con FT cuando tengo esa interacción entonces normalmente lo que se da es una promoción y basta con yo tener bajas concentraciones de FT para que entonces se forme ese complejo de activación de la floración y entonces yo pueda tener una planta que transicione ahora hay otro paso importante y es ya pasar de los meristemas de inflorescencia a los meristemas florales y ya para este caso entonces estamos hablando de otros genes que son los genes SOC1 y los genes hagamos 24 y son genes que están involucrados en esa transición ya no de la primera señal de floración sino ya un poquito más tardío ya son los que le dicen a ese meristema de inflorescencia que recibió la señal hacia dónde va a comenzar a formar esas flores y entonces estos genes pues obviamente también si yo los quito entonces nunca voy a tener digamos esa transición a flor en términos de que ya no voy a tener este paso y si yo lo sobreexpreso o tengo muchos de estos genes pues yo voy a tener entonces también producción de flores muchísimo más temprano finalmente tenemos entonces esos genes que están involucrados en el meristema floral es decir son los genes que son los primeros que se encargan de dar la señalización a qué es lo que se va a formar al interior de la flor cepa, los pétalos, establecicarpeos y aquí tenemos dos genes importantes los genes AP1 full y los genes LIFI y generalmente estos genes se caracterizan porque son los que le dan la señal al meristema floral y son muy importantes también porque cuando no están presentes yo tengo un montón de ejes que forman un montón de meristemas de inflorescencia y no son capaces de hacer esa transición a flores ahora todas estas señales también incluyen una respuesta a la temperatura resulta que la temperatura es quizás el mayor determinante de la floración y el menos estudiado particularmente hablando y quizás la temperatura es el más interesante porque es el que más fluctúa entre por ejemplo lo que sucede en ambientes templados versus lo que sucede aquí en el neotrópico resulta que en la temperatura también tenemos una respuesta a todos esos factores que están externos a las plantas y generalmente se dan por criptocromos y por fitocromos y lo que hace la planta es censar cuál es la temperatura del ambiente activar otro montón de genes que a la larga terminan en lo mismo en la activación de FT en la activación de SOC1 AGL24 que desencadena la floración ahora bien porque es importante la temperatura porque resulta que hay plantas que definitivamente no transicionan si no están bajo las condiciones de temperatura adecuadas hay algunas plantas que prefieren temperaturas muchísimo más frías para transicionar estamos hablando por ejemplo de algunas variedades de falainopsis como esta dorita enopsis como algunas variedades de crisantemo en donde la planta necesita exponerse a aproximadamente entre 20 y 22 grados centígrados para que se pueda dar la transición ahora tenemos plantas que les gustan unas temperaturas un poco más cálidas como es el caso por ejemplo de falainopsis una orquídea en el que también más o menos la temperatura ideal para que se dé la floración oxida entre 25 y 26 grados centígrados y están los extremos también hay plantas que les encanta el estrés térmico y necesitan grandes choques de temperatura de más de 30 grados centígrados para que se dé entonces esa floración ahora esto es un tema bastante interesante porque resulta que acá en el neotrópico no sabemos muy bien cómo funcionan esas fluctuaciones de temperatura aquí no tenemos digamos esas cambios entre aquí no tenemos esos cambios entre unas 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 temporadas que son muy frías como en los inviernos en las zonas de las en las zonas templadas versus los veranos que son muy cálidos aquí generalmente tenemos temporadas lluviosas temporadas secas pero que no fluctúan tanto en temperatura se sabe entonces que aquí quizás uno de los de los cambios más importantes a nivel ambiental que genera floración son las lluvias cierto son los niveles de precipitación y se sabe muy bien que por ejemplo en los bosques secos esas primeras lluvias después de temporadas largas de sequía incentivan la floración porque muchas de las plantas se rehidratan rehidratan esos meristemas y entonces se activa toda la transición de esos meristemas vegetativos a meristemas de inflorescencia sin embargo sigue siendo un tema bastante desconocido y a pesar de que se han hecho algunas exploraciones todavía hay muchas cosas por conocer nosotros hicimos una exploración precisamente muy somera de que pasaba en los bosques de Santa Elena aproximadamente 2.573 metros sobre el nivel del mar y por un año medimos cómo era la temperatura y cómo era la precipitación como les digo esto fue muy exploratorio pero encontramos tendencias muy interesantes encontramos que efectivamente si hay digamos unas temporadas de más sequía y cuando digo sequía es que simplemente pues las precipitaciones no son tantas y temporadas que son un poco más lluviosas y esto digamos está en concordancia con que hay disminuciones sutiles de temperatura cuando digo sutiles es que no cambia abruptamente no sé que disminuye 3-4 grados centígrados pero si se dan algunos digamos algunos picos interesantes que están relacionados con floración ¿por qué relacionados con floración? porque nosotros mapeamos la floración de tres especies de orquídeas Epidendrum fimbriatum Eleanthus y Catleya y notamos unas tendencias muy interesantes Eleanthus pues generalmente es una especie que normalmente se mantiene en flor en casi todo el año pero por ejemplo Epidendrum perdón pero por ejemplo Eleanthus y Catleya sí tienden a florecer en esos periodos de mayor precipitación ¿cierto? entonces aquí obviamente la invitación es para que se trate de explorar un poco más ese papel de la precipitación y la temperatura en la floración porque al parecer sí es muy importante en el neotrópico pero se desconoce muy bien cuáles son los mecanismos y cómo la planta entonces está respondiendo finalmente a esos cambios y a esas fluctuaciones tenemos entonces que hay plantas en zonas templadas que sí responden a esos cambios extremos de temperatura y entonces hablamos de aquellas plantas que responden a vernalización y entonces la vernalización es ese proceso mediante el cual una planta se expone por muchísimo tiempo a periodos de frío ¿sí? y cuando digo muchísimo tiempo son de más de tres meses aproximadamente y esto hace ¿sí? que se genere digamos unos cambios fisiológicos y unos cambios transcriptómicos es decir de genes que se prenden y genes que se apagan que permiten que se dé la transición uno de esos genes son los genes FLC estos genes son genes que son represores de floración o sea son genes que normalmente están presentes en todos los estadios de vida vegetativos de la planta evitando que florezca y justamente bajo estas condiciones de frío estos genes comienzan a disminuir su expresión y como quitamos el represor entonces aquellos genes que estaban siendo reprimidos por ellos que cuáles son los genes FT como cosa rara estos genes comienzan a activarse y entonces se da la floración porque tenemos presencia de FT sin esos periodos largos de frío estos genes no se pueden no pueden disminuir sus niveles de expresión y por tanto generalmente cuando hay inviernos que son muy cálidos pues la respuesta a la vernalización en muchas plantas no es la misma y hay muchas plantas que se quedan sin transicionar a flor porque no recibieron el estímulo suficiente y uno puede ver en esta grafiquita como por ejemplo a medida que disminuye la expresión de ese gen FT FLC tenemos entonces una transición a floración resulta que esas rutas que responden a la vernalización no son homólogas entre sí es decir no todas las plantas que vernalizan o que responden al frío usan los mismos genes entonces hay algunos pastos que si utilizan FLC y efectivamente cuando hay presencia de FLC no hay flores necesitan frío y una vez hay frío FLC entonces se disminuye y entonces hay floración pero también hay otros genes como por ejemplo los genes BRN2 que son genes constants si miren que están en amarillito como los constants que vimos ahorita y estos genes entonces responden también a la temperatura igual como los genes FLC pero no son genes hermanos no son genes que estén relacionados entre sí y tenemos los genes BRN1 que estos no son represores estos son promotores pero son promotores que se activan también solamente cuando hay largos periodos de vernalización normalmente lo que sucede es que estos promotores lo que hacen es que reprimen a FLC y al reprimir BRN2 perdón y al reprimir BRN2 entonces se activa toda esa ruta que permite que FT se traduzca y que FT a la final pues termine teniendo su función entonces esas rutas de vernalización no son homólogas es decir yo puedo tener muchas plantas que responden a vernalización de linajes completamente distintos en este caso por ejemplo algunas monocotiledonias como digamos el trigo como por ejemplo el brachypodium tenemos algunas algunas eudicotiledonias como la remolacha como arabidopsis como arabisalpina pero todas utilizan mecanismos distintos por ejemplo arabidopsis y arabisalpina utilizan FLC para responder a la vernalización pero por ejemplo el trigo utiliza constans que es ese BRN2 y por ejemplo la remolacha utiliza FT ¿cierto? utiliza los mismos promotores copias de esos promotores para silenciar también a los genes que si están siendo promotores como tal entonces con todo esto que les acabo de decir uno puede resumir todo ese montón de genes en rutas que es esta que les presento muy resumidamente acá en donde tenemos que todo ese montón de factores ambientales y endógenos terminan integrándose en todo ese montón de genes y a la final se empiezan a expresar de forma diferencial en las porciones que son vegetativas en aquellas que están transicionando a meristema de inflorescencia y ya en aquellas que son muchísimo más maduras para entonces a la larga tener al final una red que digamos explique un poco cómo una planta puede llegar a transicionar resulta que estas rutas otro gran problema para quienes trabajamos en floración es que varían enormemente dependiendo cómo la planta responda al ambiente ya les mencioné que hay plantas que pueden crecer normalmente en diferentes ambientes de temperatura en diferentes ambientes de horas luz y obviamente que puedan crecer en esos ambientes está ligado con que hay cambios en la regulación entonces hay especies que por ejemplo no responden al frío o hay especies que no responden al fotoperiodo pero responden a otros factores como por ejemplo la disponibilidad de azúcares como por ejemplo el pH del suelo y obviamente pues esto modifica mucho las redes y modifica mucho uno cómo entiende esos procesos de floración en plantas entonces ¿qué llevamos hasta ahora? esa transición meristemática es altamente regulada y obviamente implica que hay unos promotores que son los que permiten que haya esa transición de meristema vegetativo de inflorescencia hay unos represores hay unos genes que ya son más río abajo es decir se activan más tardíamente para que se dé esa formación de meristema de inflorescencia y finalmente entonces tenemos genes que son netamente florales que son los que permiten entonces la formación de flores como tal y todo esto entonces está íntimamente ligado con la presencia de factores ambientales y factores endógenos que se digamos tienen una señalización particular que hace que hayan unas respuestas de todos estos genes para que se dé entonces la transición o para que se dé la represión de la floración y adicionalmente a eso tenemos entonces que esas redes que controlan digamos esa transición son sumamente variables y son sumamente variables porque hay muchos números de copias de genes hay cambios en la regulación y por tanto eso permite que haya muchas adaptaciones a diferentes condiciones ambientales en las diferentes plantas que uno analice entonces ¿qué sucede con eso del número de copias y por qué eso es importante? y ya pues con esto pues como que le doy como la conclusión a la charla resulta que las angiospermas o las plantas con flor durante su evolución han sufrido múltiples duplicaciones recuerdan que les dije que muchas veces uno no tiene una copia de un gen sino que no puede tener un montón y resulta que esas duplicaciones no se han dado de forma igual en todos los linajes entonces si volvemos otra vez a la topología que les mostraba ahorita uno tiene que en especies de divergencia temprana se han dado menos duplicaciones en comparación con el montón que se han dado en monocotiledonias el montón que se han dado en neodicotiledonias centrales y por tanto los complementos genéticos que hay en estos grupos versus los grupos menos divergentes son completamente distintos uno se puede encontrar con escenarios genéticos sumamente divergentes entre dos linajes que estén distanciados filogenéticamente porque se pueden haber dado muchos procesos de duplicación ahora ¿por qué son importantes los procesos de duplicación? ustedes dirán bueno listo tengo muchas copias de genes pero entonces entonces les traje digamos un ejemplo de las implicaciones funcionales que tienen las duplicaciones de genes y para esto pues utilicé digamos una analogía bastante divertida sobre una función ¿sí? que puede variar después de que se da una duplicación entonces si yo parto de que yo tenía una función en este caso rizar el cabello después de que se da una duplicación yo voy a tener dos copias de ese mismo gen que normalmente rizaba el cabello ¿cierto? uno puede seguir una de esas copias puede seguir rizando el cabello y la otra también y en este caso hablamos de un escenario de redundancia en donde las dos copias resultantes de esa duplicación hacen exactamente lo mismo si yo quito una no pasa nada porque tengo otra que compensa la función puedo tener otro escenario en la que después de la duplicación sigo teniendo una copia que sigue haciendo la misma función ancestral la misma función que hacía antes pero tengo otra copia que comenzó a cambiar ¿cierto? tengo una receta de cocina que comenzó a modificar los ingredientes y ya al final no sabe igual ¿cierto? entonces como cambia esa receta de cocina como cambia esa información de esos genes normalmente si esa información que cambia es digamos negativa o no es adaptativa generalmente se pierden funciones y esos genes se pierden ¿cierto? entonces tenemos el caso de pseudogenización en donde tenemos que las copias resultantes una tiene una función la misma ancestral y la otra copia simplemente se pierde porque acumuló cambios y esos cambios no sirvieron para absolutamente nada tenemos otro caso en el que teníamos una plancha ancestral en donde se hacían muchas cosas ¿cierto? entonces esta plancha aparte de rizar el cabello también se encargaba de alisar el cabello ¿sí? después de la duplicación se puede dar el escenario en el que se se dé una compartimentalización de las funciones ¿cierto? yo tengo que una de las copias se especializa solo en rizar y otra solamente en planchar el cabello y en este caso entonces hablamos de su funcionalización y finalmente tenemos el caso en el que sigo teniendo la misma copia con la misma función ancestral y la otra copia también acumuló cambios en la receta pero esos cambios fueron favorables ¿sí? fueron adaptativos la planta digamos pudo aprovechar esos cambios para adaptarse a ciertos ambientes y por tanto entonces hablo de un escenario de neofuncionalización en donde se adquieren nuevas funciones entonces esto es muy interesante porque si todas estas redes de floración y todas las plantas están sujetas a que los genes estén constantemente duplicándose o que históricamente se hayan duplicado pues entonces si yo tengo más de una copia de un gen yo tengo mayor chance de diversificar en funciones en que se pierdan algunas funciones en que se adquieran funciones nuevas y pues de esto se trata precisamente como el reto ¿sí? de digamos tratar de estudiar estas redes de genes en donde hay variaciones importantes en el número de genes para saber si están utilizando ese montón de número de genes para responder a las diferentes variantes del ambiente entonces en ese caso ¿por qué estudiar la floración? y les traigo el caso de por qué yo estudio floración resulta que el caso más sensacional es la familia orquidácea resulta que las orquídeas incluyen más de 25.000 especies a nivel mundial en Colombia tenemos más de 4.000 y son un grupo extremadamente diverso ¿sí? y adicionalmente a que es extremadamente diverso pues tienen unas morfologías bastante atractivas en el mercado de floricultura son bastante apetecidas porque precisamente son flores muy llamativas con muchas novedades interesantes en términos de híbridos en términos de fusión de partes en términos de variación en la coloración sin embargo tienen un problema enorme y es que se demoran muchísimo para transicionar entonces aquí les traigo un ejemplo de qué pasa en el arroz en donde yo puedo tener fases vegetativas de 50 días y transicionan en 35 días y yo ya tengo en casi que en 100 días una planta que cumplió todo su ciclo resulta que en orquídeas ese es el caso para la orquídea modelo falenopsis secuestris una planta puede permanecer vegetativa más de 2 a 3 años en promedio o sea hay algunas que se pueden demorar hasta 6, 7 dependiendo de la especie ¿cierto? entonces esto es bastante problemático porque entonces se tienen cultivales extensos con extensos periodos vegetativos ¿sí? y obviamente pues a nivel digamos económico pues esto no es digamos tan interesante porque pues genera más pérdidas que ganancias ¿cierto? y la transición a flor también se demora mucho pues no se dan días se demoran aproximadamente 3 a 4 meses resulta que adicionalmente a eso muy pocos genes se han estudiado en orquídeas casi todo lo que se ha estudiado ha sido en orquídeas que son asiáticas o sea nada que ver con las nuestras y solamente se han digamos caracterizado genes muy aislados o sea un FT un SOC1 un AP1 y no se sabemos bien qué pasa con ese montón de copias que uno presume que pueden llegar a tener este grupo de plantas adicionalmente pues las plantas nuestras no responden a las mismas condiciones que las plantas chinas aquí en el neotrópico tenemos condiciones inductivas muy distintas no sabemos qué hacer la precipitación no sabemos qué hacer la temperatura definitivamente la luz no parece tener digamos una implicación importante porque generalmente la luz tiende a ser muy constante y adicionalmente a eso lo que les mencionaba el complemento genético probablemente las monocotiledonias y dentro de monocotiledonias las orquídeas hay muchas muchas variaciones porque las orquídeas han tenido muchos eventos de duplicación de genoma completo si pensamos en solo esto tiene 1, 2, 3, 4 más otros adicionales que se dieron en la familia entonces puedo tener muchísimas copias de lo mismo resulta que la razón más sensacional es que obviamente tenemos muchas especies y mucha diversidad que desconocemos aquí en Colombia y pues obviamente el reto fue tratar de entender entonces qué pasa con las nuestras y cómo florecen las nuestras y pues obviamente todavía estamos en el proceso ya tenemos información transcriptómica es decir información de esos genes de esas recetas de cocina que se están expresando en 13 especies todas estas que ven aquí neotropicales muchas de ellas crecen en vivero porque obviamente pues no queríamos ir a acabar con las poblaciones in situ ¿cierto? y porque obviamente esto es una primera aproximación y obviamente primero pues al nivel exploratorio pues necesitamos ambientes un poco más controlados para los experimentos pero lo interesante de todo esto es que gracias a esa información transcriptómica pues ya tenemos algunas luces de qué hacer y qué definitivamente no hacer ¿cierto? una de esas cosas es que ya sabemos cómo se da esa transición en términos de los meristemas aquí también tenemos un meristema vegetativo que forma entonces hojas envolventes normalmente lo que sucede es que cuando se da la transición al meristema de inflorescencia ese meristema comienza y se digamos disminuye su diámetro pasa de 150 a 100 micras aproximadamente hacia los flancos forma brácteas y en la axila de la bráctea forma entonces los meristemas florales que a la larga van a dar lugar a inflorescencias de más o menos unos 4 o 10 centímetros cada una con 20 a 24 flores aproximadamente interesantemente en esta especie en particular se da la floración en las temporadas lluviosas dos veces al año y adicionalmente a eso pues hemos tratado de hacer digamos lo mismo con otras especies ya vamos en catle ya tenemos también epidendron en donde estamos viendo las mismas tendencias en términos de los meristemas siempre hay un cambio morfológico importante en ese meristema de inflorescencia que tendrá tener un diámetro menor también exploramos ese montón de genes que les mencionaba esa ruta de floración y el panorama desgraciadamente para mí no es tan alentador pero es bastante sensacional porque entonces tenemos que estos genes no están de copia única sino que están muy diversificados en los diferentes linajes entonces tenemos que por ejemplo FT tiene 6 entonces las orquídeas tienen 6 FT tienen 3 FD tienen 4 full no tienen FLC y no tienen BRN1 es decir no tienen respuesta genes que respondan a vernalización y esto es muy interesante porque entonces no tenemos ni idea de qué genes se están utilizando para responder a los cambios de temperatura tienen 3 SOC y tienen 7 AGL24 y con esto entonces tenemos que adicionalmente pues esos genes también se están expresando o están presentes en esos meristemas apicales en esos meristemas de inflorescencia y por tanto pues nos dan luces de que quizás sí puedan tener funciones importantes sin embargo pues estos no son experimentos para asignar función obviamente necesitamos hacer otros experimentos que nos digan precisamente de esos genes cuáles pueden tener una función represora cuáles pueden tener una función promotora y cuáles de ellos por ejemplo responden a esos factores como la temperatura por ejemplo y entonces tenemos que esa red de floración en orquídeas presenta cambios muy importantes debido a ese número de copias y obviamente pues el reto está en saber de todo ese montón de copias cuáles definitivamente son importantes para que se dé la transición entre un meristema a otro entonces como conclusiones finales tenemos que entonces existe una enorme versatilidad en las redes genéticas de floración en donde tenemos que dependiendo de muchos de los factores a los cuales esté adaptada la planta se pueden dar respuestas diferentes y pueden darse por ejemplo el caso de plantas de día neutro que responden igual a días largos o a días cortos porque tienen cambios en su genética tenemos que las redes de floración están sujetas a convergencia es decir hay muchos fenotipos similares en linajes que son muy divergentes es decir utilizan cosas distintas para lo mismo y esto es muy interesante porque entonces nos da pie a que a pesar de que son mecanismos digamos muy divergentes entre sí pues siempre las plantas tienden a responder echando mano de lo que hay para precisamente tener un crecimiento efectivo bajo condiciones que no son favorables y finalmente la duplicación de genes es muy importante para la reelaboración de genes ¿cierto? porque si yo tengo muchas copias de genes pues yo tengo el chance de que muchos de esos genes adquieran funciones nuevas como por ejemplo en el caso de la cebolla en donde la cebolla tiene cuatro tiene seis FT pero de esos seis FT hay algunos que están solamente relacionados con la formación de bulbos y hay otros que son represores precisamente de la formación de bulbos y hay otros que definitivamente sí están netamente relacionadas con la formación de flores quedan muchas cosas por hacer aquí el reto es enorme porque entonces hay muchas preguntas hay más preguntas que respuestas porque no se sabe muy bien si hay un gen que pueda llegar a integrar todas las redes no se sabe muy bien si hay un carácter ancestral de floración no se sabe cuál es el papel de la precipitación y de la temperatura en el oenotrópico no se sabe cómo se puede afectar la floración con el cambio climático porque hay especies que responden muy bien al estrés térmico pero hay otras que definitivamente no no se sabe muy bien qué pasa en aquellos ecosistemas que tienen fluctuaciones diarias de temperatura importantes como los páramos que pueden disminuir las temperaturas hasta bajo cero en las noches y en el día pueden incrementarlas a más de 20 grados centígrados entonces no se sabe qué ocurre por ejemplo con la floración en esos lugares no se sabe tampoco qué pasa con las adaptaciones que hay entre las especies de vivero versus las especies que están in situ y obviamente pues el reto es comenzar precisamente estudiando esa diversidad para entonces establecer también no solamente estudios a nivel de especies sino también estudios a nivel poblacional que nos den digamos más luces de cómo también podemos conservar poblaciones completas de plantas porque también a la larga mucho de esto es también tratar de aprovechar especies nativas de manera sostenible tratar de implementar técnicas biotecnológicas para conservar precisamente esa biodiversidad y obviamente pues la invitación es precisamente al estudio comparado a esa biodiversidad tenemos más de 26 mil especies de plantas no tenemos ni idea cómo florecen aquí en Colombia y pues la idea es que precisamente estudiemos toda esa diversidad para tratar de entender un poco esos procesos cómo se dan aquí en el neotrópico y pues bueno ya muchísimas gracias si tienen alguna pregunta creo que me pasé un montón en el tiempo pero si tienen alguna pregunta pues me pueden escribir y pueden digamos darme una retroalimentación a ver qué tal les pareció sí claro Jessy muchísimas gracias por tu charla muy interesante muy completa por supuesto bueno entonces en el chat aparecen unas preguntas que bueno no hay tanto tiempo pero sí podrías aclarar hay alguien que tenía una duda sobre el concepto del ritmo de todo el ritmo circadiano porque quería hacer como una analogía con un reloj de arena de pronto podrías darle una explicación para que se haga se haga como una un detalle de cómo podría entender ese ritmo circadiano claro mira cuando hablamos del ritmo circadiano hablamos básicamente como de un reloj biológico o de un oscilador que tenemos todos los seres vivos que responde a un periodo de tiempo generalmente responde a un periodo de 24 horas ¿cierto? entonces como es un oscilador entonces se tienen como unos digamos unas porciones que solamente se activan en el día unas porciones que solamente se activan en la noche y siempre se activan y se desactivan durante el día entonces cuando yo tengo activos aquellas porciones que responden al día o esos mecanismos que responden al día las de la noche están apagadas y viceversa entonces esa oscilación y esa respuesta a que haya digamos unas porciones que son de día y unas porciones que son de noche son las que permite que entonces haya una retroalimentación en el sistema y que funcione como una especie de relojito ¿cierto? que los diferentes organismos en este caso las plantas censen cuando es de día cuando es de noche cuando comenzar a hacer ciertos procesos porque tienen en su interior un oscilador que les permite reconocer esos cambios generalmente ese reconocimiento se da basado en la temperatura y basado en la radiación que tanta radiación y que tanta temperatura incide en la planta pero entonces es netamente un oscilador o sea tenemos unos genes que se activan en el día unos genes que se activan en la noche y entre ellos se comunican y normalmente lo que sucede es que los del día activan a los de la noche y los de la noche activan a los del día y hay como una especie de feedback entre ellos listo muchas gracias bueno Juan Sebastián espero que te haya quedado un poco más claro esto del ritmo circadeno bueno ahora Luis David nos preguntó sobre la hortensia él decía que él percibe que son flores que se mantienen en el tiempo y que aparentemente no entran como a reproducirse dice lo que él ve es que se mantiene la flor uno como podría explicar esto será un fenómeno ligado a la domesticación de la planta o qué es lo que está sucediendo tú tienes alguna información al respecto pues bueno ese proceso ya es un poquito más tardío porque si ya está hablando de que ya la flor está pues ya la transición se dio entonces ya ahí ya no se habla de procesos de transición floral o de que hayan mecanismos que permitan la transición floral sino que ya se habla de la senesencia floral es decir de qué tanto se mantiene una flor abierta o en antesis o disponible para los polinizadores y qué tanto puede llegar a durar en el tiempo si se sabe que hay muchas plantas que tienen flores que pueden llegar a durar mucho y por eso son muy apetecidas en el mercado floricultor por ejemplo las orquídeas hay muchas orquídeas que cuando producen las flores las flores pueden llegar a permanecer intactas por dos tres semanas es el caso también de muchos anturios en donde también cuando florece un anturio generalmente el anturio se mantiene también entre dos tres semanas a veces hasta un mes completo pero el hecho de que esté visiblemente la flor no quiere decir que esa flor esté digamos activa en términos reproductivos y cuando digo activa en términos reproductivos es que por ejemplo esté abierta a los polinizadores porque el proceso de polinización no siempre es tan largo o sea una planta no es conveniente para una planta quedarse disponible para los polinizadores no sé más de tres cuatro semanas generalmente la polinización si tiende a ser un proceso más rápido no en todas las plantas pero si tiende a ser un proceso más rápido pero la planta después de que es polinizada si puede quedarse abierta y puede digamos no entrar en esa senesencia o no entrar en ese marchitamiento de forma muy rápida ¿cuáles son los procesos que evitan esa senesencia? la verdad no estoy muy familiarizada no sé muy bien me imagino que debe tener una señalización hormonal enorme me imagino que el etileno debe tener ahí un papel importante pero no sé muy bien cuáles son los procesos que están implicados en que se mantengan mucho tiempo en el tiempo puedo leer y podemos discutirlo por correo si quieren listo recuerden que ahí está el correo de Yesenia por si quieren seguir esta discusión con ella bueno por último David Pérez hace una pregunta y es que en las plantas con flores solitarias se da el paso de meristema de inflorescencia a meristema floral o cómo es que ocurre sí el caso de las flores solitarias es muy interesante porque igual sigue habiendo meristema de inflorescencia o sea sí se da la transición de meristema vegetativo a meristema de inflorescencia porque a la larga el meristema de inflorescencia es el que señaliza las brácteas y en la axila de la bráctea es donde se forma el meristema floral entonces lo que sucede o lo más interesante que ocurre aquí es que ese meristema de inflorescencia se señaliza todo o sea se determina y dice yo voy a hacer una flor terminal entonces él mismo se digamos adquiere la identidad de meristema floral y él termina siendo entonces termina madurando y termina formando una flor una flor terminal pero sí se da la continuidad de ese solo meristema o sea no se forma hacia los flancos como ocurre normalmente en una inflorescencia como una pequeña interferencia listo Yesenia te están felicitando mucho en el chat estuvo genial la charla te agradece muchísimo y también algunos que le respondiste de las inquietudes muchas gracias bueno no siendo más por el día de hoy le agradecemos nuevamente a Yesenia y los esperamos en las próximas charlas porque recuerden que nos esperan unas tres charlas muy interesantes alrededor de la evolución de diferentes grupos biológicos los esperamos dentro de ocho días con una charla alrededor de la evolución de las ballenas va a ser dada por Esteban Duque un experto en ballenas luego vendrá una charla sobre resistencia bacteriana y sobre hongos no olviden por favor inscribirse en el link que van a encontrar cada ocho días para poderse inscribir recuerden que las charlas son a las seis y treinta de la tarde síganos en Facebook y en Instagram para que estén muy pendientes de todas estas charlas y de todas las otras actividades que hacemos como mesa de Colebol mesa de la Asociación Colombiana de Biología Evolutiva y recuerden que si quieren volver a ver esta charla la pueden ver en nuestro canal de YouTube desde mañana ¿listo? entonces no siendo más que tengan una buena noche y muchas gracias por acompañarnos hasta luego adiós ¡Gracias!